Este programa comprende 8 campamentos en la región del Bío Bío, en la provincia de Bío Bío, en la provincia de Arauco y en la provincia de Concepción. Y en general, en las actividades de cierre como la del día de hoy, hemos podido observar una profunda satisfacción de quienes han sido beneficiadas y beneficiados con esta ejecución. Y a través de este programa, Acción en Campamento, vamos llevando a cabo una tarea que es bastante valiosa. En primer lugar, el FOSIS va entregando herramientas materiales, pero también inmateriales, en la formación de líderes, en la formación de lideresas, en un acompañamiento social, psicosocial también, en torno a lo que es la solución, la obtención definitiva de una solución habitacional. El programa me pareció súper bueno. Encuentro que salimos fortalecidos de este programa, conseguimos cosas nuevas, inclusive lo principal que es ser BIOFOSIS. Supieran que nosotros estábamos aquí en los campamentos, que somos familias y queremos salir de esto. Nosotros como comunidades conseguimos mucho. Tuvimos capacitaciones para, primeramente, conocernos. Conseguimos llegar a las autoridades, hicieron arreglo en las viviendas, también nos llevaron camas, colchones, de todo, para las familias que más lo necesitaban. Aparte de cosas materiales, igual nos enseñaron bastantes cosas, como dice usted, para aprender cuando estemos en nuestras casas nuevas, cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, varias cosas que nosotros no teníamos idea. Así que muy agradecida, aprendimos bastante del campamento, o sea, perdón, del programa. Acción en Campamento fue un programa que, en el momento que se acerca a la comunidad, lo habla de poder organizarlo como comunidad y buscar una solución habitacional. Los asistentes sociales se acercaron y pudieron apoyar a esas familias. Hay un programa psicosocial en lo que es Acción en Campamento, donde atendieron a varias familias del campamento en diferentes tipos de ayudas, tanto como en techo, en tabiquería, en dejar sus casas un poquito más dignas.